Nosotros somos Sierra Algo Trading Institute, nosotros nos dedicamos a enseñar trading algorítmico, pero no solo eso, sino también automatizamos sistemas, somos traders algorítmicos, automatizamos indicadores y trabajamos en general con lo que son expert advisors y algoritmos de trading. Antes de empezar, nos parece importante dar un disclaimer de que siempre antes de realizar alguna inversión se les recomienda consultar a algún asesor financiero, porque esto no es asesoría financiera, y SATI no garantiza ni asume ninguna responsabilidad sobre los resultados que pueden derivarse del uso de los servicios, ya sean los expert advisors o indicadores, etc. Vamos a hablar un poco de qué vamos a ver hoy. Les voy a hacer un repaso. Primero, quiénes somos y qué hacemos. Después les vamos a contar un poco cómo es el proceso de los bots de trading, cómo una estrategia pasa de ser una idea a ejecutarse en el mercado y cómo es toda la lógica que hay detrás para que este proceso tenga sentido y funcione, que no sea algo que no esté guiado por un proceso metodológico. También vamos a contarles con qué herramientas trabajamos para hacer todo esto, con qué herramientas usamos para crear los bots, para hacer los análisis y demás. Les vamos a contar un poco de nuestro equipo, cómo es que trabajamos nosotros, cómo es el proceso de hacer un trader discrecional a trader rítmico, cómo es nuestro día a día como traders. También les vamos a hablar de los valores de la organización. Y a lo último les vamos a dar el ejemplo de la creación de un expert advisor. Sí, 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 sí. Lo van a ver en vivo. Así es. Que nos parece interesante que lo vean un poco de cómo automatizamos una estrategia en el momento. Y a lo último les vamos a mostrar nuestra propuesta de educación en SATI. Exactamente. Bueno, ¿quiénes somos y qué hacemos? Primero, si verán fotos de la nieve y demás. Esta es una foto que saqué yo acá en la Patagonia, Argentina. Nosotros somos del sur de Argentina y, bueno, un poco nuestra imagen simboliza eso, ¿no? El frío y el estar haciendo trading en el frío y... Es un poco lo que nos representa. Bueno, nosotros en SATI nos dedicamos a desarrollar expert advisors, a hacer sistemas de trading automatizados, así como también automatizar herramientas que puedan servirle en el día a día al trader. No solamente a gente que tiene algoritmos de trading, pero sino también herramientas que le pueden llegar a servir a alguien que no tiene bots, pero están buscando algún tipo de herramienta específica. Martín, que es el desarrollador, ha trabajado mucho con esto. De hecho, una vez tuve un cliente que quería operar la NFP haciendo Scarpin y le pidió una herramienta para hacer Scarpin con las teclas, así que para ir más rápido, por ejemplo. Exactamente. No necesariamente tienen que ser sistemas de trading, pero bueno, hacemos herramientas en general que pueden servir para otras cosas del día a día que a uno como trader le pueden servir. También armamos portafolios de sistemas de trading, o sea, armamos portafolios que tienen distintas estrategias diversificadas, donde les hacemos test estadísticos, tenemos varias formas de corroborar de que nuestros sistemas tengan sentido y puedan llegar a funcionar y no estar haciendo las cosas tan solo por hacerlas. Y además, por último, bueno, también hacemos trading algorítmico todos los días en nuestras cuentas propias y demás. Sí, sí. Nos parece un poco importante empezar hablándoles de cómo es el desarrollo de estos sectores de advisors, que esto es un proceso metodológico, no es que nosotros... Hacemos el bot y lo ponemos como una máquina de criptomonedas. Claro, no, todo lo contrario. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un proceso que tratamos de que siempre sea el mismo y cambiarlo lo menos posible. ¿Cómo es esto? Nosotros primero trabajamos con una estrategia, que sí, una estrategia puede ser muy distinta y eso puede cambiar muchísimo siempre. Y esa estrategia, una vez que tenemos la idea, la automatizamos para que se pueda convertir en un bot en el cual nosotros no tengamos que depender de, por ejemplo, si opera en la sesión asiática, estar en un horario que a nosotros no nos conviene, no sé, que estaríamos durmiendo, estar teniendo que operar, sino que el bot lo puede hacer por nosotros. O también, no sé si a la mañana en la sesión de Nueva York, tenemos que estar trabajando, no tener que estar con el bot, o sea, con la estrategia, ahí siguiéndola todo el tiempo, sino que la operación se puede hacer por sí sola. Esta estrategia no es que solamente la automatizamos, sino que la aprobamos, no solamente endemos, obviamente antes de usarlo, eso es lo que recomendamos siempre, pero si no también hacemos backtest de la estrategia, pero de una forma que quizás no estarán familiarizados muchos, porque nosotros hacemos wild forward, o sea, es una forma de hacer un backtest que tiene distintos procesos y se guía mediante indicadores, o sea, indicadores no estoy hablando de herramientas de trading, sino es un proceso que seguía mediante indicadores matemáticos que nos dicen que nuestra estrategia es más probable de que sea robusta, o sea, más rentable en el futuro. Lo que pasa con los backtest es que hay que tener mucho cuidado, hay mucho mito detrás de los backtest, de expert advisors que se venden con la imagen de un backtest que se ve excelente, pero si uno sabe los riesgos de, no solo de falsificación que hay detrás de los backtest, pero sino también de que un backtest, uno puede pensar que lo hizo bien cuando en realidad solamente está viendo números buenos, pero no tiene ningún indicador de que vaya esto a funcionar en el futuro. Nosotros lo que tratamos de hacer con nuestro proceso es eliminar eso, eliminar la suerte básicamente, para poder estar lo más cerca posible a tener información real de lo que uno está haciendo y del comportamiento del bot en el pasado. Nosotros no solamente nos quedamos ahí, porque... Sí, Martín. No sé, buscamos que no solamente el bot se vea bien en el pasado, sino que realmente sirva para generar algo, ¿no? O por lo menos que tengamos la esperanza de conseguirlo. Exactamente. Exactamente. Y no solo trabajamos con eso, sino que esos mismos bots que nosotros armamos los diversificamos en portafolios, que trabajamos con correlaciones de correlaciones y también siempre tratamos de diversificar lo más posible entre activos, tipos de estrategia, ya sea, si son tendenciales, scalping y demás. Y después de ahí, una vez que nosotros tenemos eso, es que pasamos a realmente invertir nosotros, ¿no? O sea, en decir, bueno, ponemos plata en este grupo de estrategia, en este portafolio o en esta estrategia, ¿no? Sí, sí, estoy en un proceso. Exactamente. Antes de decir, bueno, invertimos, porque si nos parece importante tener un proceso, y bueno, ¿por qué tren algorítmico, no? O sea, ¿por qué también traemos hoy esta idea? ¿Por qué venimos a hablar de tren algorítmico? Además de también de lo que hablamos antes. Hay algunos puntos que nos parece importante destacar. Primero que nada, la psicología. Martín, vos lo sabrás que vos estuviste bastante tiempo operando. Sí, básicamente, a ver, ¿por qué nos metimos en el tren algorítmico? Es básicamente por, creo que lo que se meten todos al principio, ¿no? Es decir, a ver, tengo una estrategia hermosa, excelente, que me convence, pero quizás no tengo la consistencia para decir, bueno, sí o sí me levanto a las 4 de la mañana a operar Londres, por ejemplo, y no sé, porque llega a pasar que te olvidaste de despertarte una vez, ya tu estadística cambió. O sea, es así. En cambio a un bot, sí o sí, siempre Londres, 4 a 6, de la hora que le digas, va a operar con las reglas que vos le hayas dicho. Nunca se va a quedar dormido, nunca va a tener cambios de humor, o sea, es así. Es así. Y además, el operar con un bot, en nuestra experiencia, ha sido mucho menos demandante emocionalmente y psicológicamente. No solo estas cuestiones, ya sea la higiene del sueño o lo que sea, pero sino también en el día a día, ¿no? El decir, bueno, nosotros estamos invirtiendo, estamos operando un sistema que está basado en todo este proceso, pero además está basado en que es una automatización que no va a salirse de sus reglas, y que si se sale lo puedo corregir, no es que si yo porque me levanté de tal o cual forma ese día, mi trade va a cambiar, y además puedo analizar mi track record de otra manera, porque puedo analizar que este bot siempre hizo lo mismo. Pero bueno, ¿en qué condiciones funcionó y en qué condiciones no? No, porque también está eso, cuando uno lo empieza a probar en el mercado, o sea, más allá de demo, uno lo empieza a operar en el mercado real sería, uno empieza a ver en qué momento se comportó bien el bot, en qué momentos no, pero lo empieza a ver como desde afuera, no tan desde adentro, y esa es una perspectiva que es mucho menos estresante, ¿no?, a la hora de operar. O sea, básicamente pasas a ser un DT y no dejas de ser el jugador, exactamente. Sí, sí, literalmente, es eso. Y bueno, esto también nos permite tener un análisis estadístico de lo que pasó del bot más certero, y nos permite también tener una administración efectiva de las estrategias, no nos encasilla solamente a una forma que sepamos operar, sino decir, bueno, yo tengo distintas estrategias, ¿cómo las puedo combinar? ¿Cuál me funciona? ¿Cuál no? ¿Cuál me gusta también? Porque todos también a veces operamos de formas distintas, y lo que me funciona, lo que me puede funcionar a mí, es algo que a otra persona necesariamente le puede llegar a gustar, ni puede cumplir sus objetivos a la larga como trader, ¿no? Y por último, bueno, el empirismo nos referimos a poder tomar nuestras decisiones en base a hechos reales, en decir, bueno, mi bot se comportó así, entonces yo voy a tomar esta decisión, y no en base a cosas que no tengan sentido o que no estén basadas en la evidencia, mejor dicho. Claro, claro. O sea, nos tratamos de apegar lo más posible a la ciencia, aunque no seamos trader quantitativos, en otras palabras. No, no somos quants, nosotros siempre le recomendamos eso, uno seguirse educando siempre, porque de esto, o sea, de lo que es el trading, o sea, esto también deriva en aprender de matemáticas, de programación, de estadística, y nosotros siempre recomendamos el seguir aprendiendo, pensate, o sea, el seguir educándose, porque hay gente que, que son quants, que, si no se conocen lo que es un quant, pero gente que trabaja para hedge funds, que operan cantidades de dinero enormes, que, bueno, que lo hacen con algoritmos, pero son equipos que, no sé, tienen algún major en la estadística y por eso están ahí. Por eso siempre recomendamos uno seguirse educando en todo lo que es este ámbito de las inversiones, finanzas, trading, porque siempre hay algo más para aprender, ¿no? Más con el tema de la inteligencia artificial, uno nunca sabe dónde puede parar esto. Totalmente, totalmente. Y, bueno, ahora les vamos a contar un poco de las herramientas con las que trabajamos y con qué herramientas automatizamos. Primero, para armar los expert advisors a los bots y los indicadores, usamos FXDreama. Martín, ¿nos puede contar un poco más? Básicamente, FXDreama es, no sé si, los que hayan estudiado programación, seguramente les tocó la materia en la que les enseñan diagrama de flujo. Los que no, simplemente es un drag and drop de conexiones de pasa A, entonces pasa B. Si pasa B, pasa C. Y así, y bueno, y ahí ven el ejemplo de uno de mis mejores trabajos, un bot de coberturas impresionante. Encima, la paradoja es que me lo pidió un analista de datos de el bot. Así que me sentí muy honrado cuando me lo pido. Así que, nada, básicamente es eso. Cuando, si uno tiene una base en trading, o sea, lo que sería conocimiento de los mercados, así, qué ventajas puede encontrar, cosas así, ya eso es suficiente para poder usar FXDreama. Es decir, no hace falta saber programación. Si hay unas cositas básicas como los conectores lógicos, pero no mucho más. O sea, son cosas intuitivas. Así es, en Sati nosotros trabajamos con FXDreama también para poder enseñar a automatizar sistemas de una forma más sencilla, ¿no? Es decir, bueno, es algo que se puede enseñar en... que no va a tardar, que no tardará tanto tiempo en enseñarse, sino que es bastante intuitivo, y para pasar de tener una idea, una estrategia, una idea, poder automatizarla, FXDreama nos parece una herramienta excelente, sencilla, para también, quien quiera automatizar sus estrategias, puede hacerlo, puede aprender a hacerlo de forma rápida, sencilla, y no tener que aprender una programación desde cero, como por ejemplo, ese Python, que es muy bueno para estrategias de trading, pero que primero uno tiene que saber de Python, tiene que saber programar, para poder meterse en el ecosistema de lo que son hacer algoritmos de trading, ¿no? Después para optimizaciones usamos, bueno, MetaTrader 5, MetaTrader 4, o sea, trabajamos ahí para probar los bots y demás, para probar, digamos, la secuencia de trades, y después para armar portafolios, para después analizar cosas más particulares, y no solo eso, sino también para hacer test estadístico como el test de Monte Carlo, usamos Juan Analyzer, que nos parece una app excelente, genial, quizás algunos lo han escuchado, y también usamos el Excel para el análisis de los datos, eso después vamos a hablar un poquito más de eso, y también, bueno, usamos el XPT, lo pusimos porque es una herramienta que también usamos todos los días, que nos parece también genial, la hemos usado también para hacer análisis de datos, el XPT, siempre corroborando que la información esté bien, ¿no? Siempre hay que hacer double check con eso, pero nos ha servido mucho. Y por último, una herramienta de inteligencia artificial que armamos nosotros con inteligencia artificial, que es para analizar la esperanza matemática de nuestros sistemas. Sí, la verdad que es un caballo de batalla, eso realmente lo venimos usando cada semana y aporta un montón. Es como un análisis de sangre de los bots. Así es. Ahora después se les vamos a mostrar la herramienta también. Nuestro equipo, ¿Quiénes somos nosotros? Me parece importante decirles, Javier Sierra hoy no pudo estar, pero es CEO de Sati, es trader, y forma parte de todas las decisiones que tomamos siempre en Sati, así que quizás los que quieran conocernos más y empezar a trabajar con nosotros, ya lo van a conocer a Javi. Martín, que, bueno, es nuestro programador y desarrollador. Sí, sí, vengo desarrollando algoritmos desde el 2020. La pandemia me dio la excusa para dejar de estudiar administración de empresas. Me encantó la carrera, pero literalmente, nada, 2020-2021, empecé a desarrollar para mí, y 2021 para adelante, por suerte, pude empezar a desarrollar para demás traders, y digo por suerte porque fue cuando empecé a conocer el mercado, porque literalmente he conocido estrategias swing, scalping, del mercado que se te ocurra, y nada, eso realmente fue lo que me terminó haciendo aprender tanto de todas las perspectivas. Así que, nada, aprovechamos eso para, también, el bot que se les ocurra a ustedes también que quieran programar, probablemente les podamos dar una mano con eso. Hay una amplia base de datos. Así es. Y también, bueno, obviamente, aporto como trader agorítmico a Sierra Trade. Martín es una persona con la que pueden, si quieren alguna vez hacerle una pregunta o algo así, acerca de automatizar sistemas, él se los va a poder responder. Así que en ese sentido, no tengan miedo de hacerle alguna pregunta o algo así. Lo que, como es, también si quieren llegar a automatizar alguna estrategia, nosotros en Sati lo hacemos, automatizamos estrategias. Y bueno, por último vengo yo, que yo me dedico a hacer el análisis de esas estrategias, a probarlas, a optimizarlas, a ver la validez que tienen realmente en el mercado esas estrategias, que pueden llegar a tener, y cuando algo funciona y cuando no. Sí, le da las tocadas finales al asunto. Exactamente. Ahora les queremos hablar también un poco de cómo es pasar de ser trader discrecional a ser trader agorítmico, no a operar de forma manual a forma algorítmica. Lo que cambia principalmente es que uno deja de gestionar un poco su operativa, como que se deja de autogestionar constantemente, y empieza más a hacer una gestión activa de los bots. Lo que esto no significa, y algo que también queremos desmitificar de la psicología del trading agorítmico, no es que uno deja de estar en el mercado, sino que uno a veces va a ver una operación en la que, como trader uno se puede dar cuenta que puede, no sé, uno la quiere cerrar, y uno toma una buena decisión cerrando una operación de forma manual, por más que el bot no la haya cerrado todavía. Eso puede pasar, eso por más de que uno a veces, uno dice sí, uno siempre se apega a su operativa, pero no, la realidad es que muchas veces uno se puede salir, porque nos puede pasar a todos, porque el bot, porque uno puede estar en ganancia, y por más de que tu estadística te diga que tenés que seguir tradeando, quizás uno como Tere ya sabe que más de eso no puede conseguir, lo mismo con las pérdidas. Entonces, la psicología también entra en el trading agorítmico, pero de otra manera. Entra a la hora de gestionar los bots, de qué herramientas utilizar, de cómo uno acercarse al mercado, no tanto en cómo uno manipula cada uno de sus trades con la misma estrategia. Claro, es como básicamente vos sos el gestor de tu equipo de bots. Básicamente sería algo así. Si yo encienda lo más específico posible. Así es, así es. Bueno, ahora les vamos a contar también un poco del día a día de un trader agorítmico, nuestro día a día. Nosotros tenemos varios, por ejemplo, cómo operamos los bots. Nosotros tenemos varios VPS donde tenemos las distintas estrategias, distintos portafolios, corriendo al mismo tiempo, algunas en cuentas reales, otras en demo, varía, pero nosotros no es que lo tenemos en nuestra computadora prendida todo el día, sino que usamos servidores donde dejamos todas nuestras estrategias activas. Entonces, esto sí es como tener un servidor, es una inversión mensual, pero también nosotros en Sati les enseñamos primero, para alguien que tiene un par de estrategias no más, cómo tener un servidor de, hay formas de tener un servidor gratuito, que eso también lo enseñamos en Sati. Así que bueno, si quieres más, Martín... Acá me encargo yo. Excelente. Dígame si se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve, sí, se ve el PPT. Ahora sí. Igual chicos, si tienen alguna duda, en este lapso que Martín nos está mostrando ya más que todo el programa, pueden intervenir, levantar la mano, ellos nos van a responder todas las dudas que ustedes tengan. Cualquier pregunta que tengan. Así es chicos, sin miedo. Bueno. Laura Torres tiene una pregunta. ¿Vecinos? A ver. Creo que está en la mutea. Bueno, acá básicamente estamos en el VPS. ¿Qué escucha? Se escucha, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Comenta que un bot puede administrar cuentas demo y cuentas reales. ¿Cuántas cuentas te puede administrar? Si tenés un copy, podés usar un bot y lo podés administrar a las cuentas que quieras. Sin embargo, o sea, si lo querés hacer de forma local, podrás hacerlo, no sé, a unas 10 cuentas con él. Eso es lo que más o menos tenemos contabilizado por VPS que entra sin dañar la RAM o... Lo que va a depender también es del VPS que tengas, porque por ejemplo, si tenés un VPS que tiene, no sé, por ejemplo, 32 GB de RAM y un Tera de espacio, por ejemplo, y vas a poder tener todo en un solo VPS. Nosotros... Sí, eso, básicamente. Depende de cuánto estés dispuesto a invertir en los VPS. Exactamente, sí, sí. Igual si siempre está el límite de más o menos 12, 15 metatragers, yo recomiendo 10 no más, porque ya ahí puede haber problemas. Pero bueno, básicamente, estos serían nuestros algoritmos. Con respecto a alertas, por decir, cuando un bot está en pérdida, ¿no? Te manda una alerta, ¿cómo es la reacción? La reacción es... Depende de cómo vos la configures, pero probablemente sea instantánea. O sea, yo según recuerdo, tenés para configurar. Que sea al instante, que sea una vez por vela, que sea una vez por minuto. Yo eso es dependiendo de cómo quieras configurarlo, prácticamente. Así que sí, sí, eso es literalmente a tu gusto. Y bueno, aquí también hay una duda de Pedro Alberto Lachira Villanueva. No sé si la han leído o si quieren se las comento. Si querés, o la leo yo, no hay problema. Bueno. Tengo una pregunta de cómo incorporar la estrategia fundamental. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, si sabes las acciones mediatas que hace el BCR, Banco Central, cuando sube, por ejemplo, la tasa de inflación, lo que hace el BCR es que aumenta la tasa de referencia y por ende aumenta la tasa interbancaria. Y como consecuencia, se acelera el consumo y crédito y el tipo de cambio disminuyente. Ese resultado se puede incorporar en el bot para comprar o vender. Gracias. El próximo. En realidad, si se pudiera con algún enlace de Python, o sea, conectando algo entre una página y el algoritmo, pero eso quedará para el próximo modo. Eso todavía no lo enseñamos. Sí, eso se puede llegar a hacer. Lo mismo que, o sea, el tren y el algoritmo se puede hacer para cualquier mercado. No solo está limitado a CFDs. La realidad es que, por ejemplo, nosotros ahora estamos aplicando estrategias también para el mercado argentino, pero es algo que con MetaTrader no se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere sacar esa información para que después eso tenga resultado en el MetaTrader, se puede llegar a hacer con justamente un enlace de información, o sea, que conecte los datos, pero la realidad es que es más complicado, mejor directamente, si vas a operar en un mercado que no sea, o sea, por ejemplo, que no necesites el MetaTrader, con esos datos, a través de un algoritmo armado con Python, va a ser más fácil de poder formar una estrategia con esa información, ¿no? Como ya sé, con información de la tasa de inflación, con lo que quieras que tenga que ver con el mercado, se puede hacer con Python, pero este caso, por ejemplo, que nos diste con el MetaTrader, ya es más complejo, sería un caso a resolver, digamos. Sí, sí, pero no imposible. Bueno, continúo con lo que sería el día a día, lo que hacemos, bueno, como ahí vieron, ahí entré al BPS, acá agarré una de las cuentas de, yo la tengo cargada, mi PC local, uno de los rendimientos, y bueno, básicamente, ayer fue un día que vino la NFP, y bueno, yo estuve básicamente ahí conectado en esa hora, tipo en la Nueva York, a ver qué pasaba, nada, luego hubo un par de pérdidas, dije, uh, a ver qué está pasando, lo recupero un poco, y bueno, y ahí es como que puede llegar a surgir la duda de si estamos yendo por el buen camino, ¿no? Bueno, entonces, vamos a analizar la estadística de la performance del algoritmo, y bueno, acá tenemos, 43% de rentabilidad, promedio de la transición rectable 20, transición no rentable menos 11. Bueno, entonces acá como que puede surgir la duda, ¿estamos yendo bien? ¿estamos yendo mal? Bueno, tampoco se ve tan mal, pero como para sacarnos la duda, acá tenemos una herramienta creada con la guía, en la que nos vamos a sacar la duda al instante. Este es un bot que tenemos en demo hace poquito tiempo, que se puso, lo pusimos a probar, y bueno, esto, la herramienta, el algo health check, es el que les hablaba de la esperanza matemática del sistema. Exactamente. Básicamente, la herramienta lo que nos va a decir, en pocas palabras, es si estamos yendo por el buen camino, o nos hemos desviado, porque como les explicará Jerez en algún momento, la esperanza matemática es lo que nos dice, si nuestro algoritmo se está comportando estadísticamente como quisiera. Hay muchas otras también cuestiones para pensar en cuanto a la estadística del bot, pero se habla, es como que se ve más en el proceso de la creación del sistema. Exactamente. Y acá ponemos la cantidad de muestras, 93. Este es un ejemplo sencillo de cómo podemos analizar algo de nuestro sistema con herramientas, ¿no? Exactamente. Entonces acá nosotros decimos, bueno, obviamente se ve bien, pero probablemente, aquí les voy a dar un ejemplo, a ver si me lo tira el gráfico. Ahí está. Por ejemplo, si a nosotros nos hubiera dado, esta es una simulación aleatoria de las muestras, ¿no? Que básicamente si nos hubiera dado mal, y por ejemplo, y esta curva hubiera sido al revés, empezamos bien y terminamos mal, ahí sí nos preocupamos. Entonces, con esta herramienta nos sacamos la duda y decimos, ah, es que no es matemática positiva, solamente hay que tener paciencia y confiar en nuestro proceso. Es como lo que nos dicen a los traders discrecionales de confiar en la operativa y no dejarse llevar por las emociones, bueno, algo así. Lo mismo, además de esto, algo más complejo que se puede hacer es el test de Monte Carlo, que es cambiar el orden de los trades, lo que, si nosotros cambiamos el orden de los trades, el resultado va a ser distinto, y bueno, también es un proceso para entender también si nuestro resultado en el mercado fue aleatorio, o sea, fue suerte o no, o realmente hicimos las cosas bien. Eso es lo que se puede hacer. Exactamente. O también se puede hacer de otras maneras, eso también en Sati ya les vamos a ir contando más. Exacto. Jere, ¿qué queda? ¿Tengo que ir al desarrollo del bot o queda algo más? Sí, sí, pasemos derecho al desarrollo del sistema. Le vamos a mostrar un poco cómo es pasar de tener una estrategia simple, una idea sencilla, para poder automatizarla de forma también fácil, en efectivo. Bueno, ¿están viendo la pantalla? No, sí. Básicamente lo que vamos a automatizar hoy es una estrategia para el oro, que creo que es un ejemplo excelente porque, bueno, todos sabemos que, por alguna razón, la humanidad ha decidido que el oro es un activo de valor, y, bueno, sin sentido sube, aunque sea un metal, ¿verdad? Y sabemos que hay cosas más valiosas realmente. Así que, bueno, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en base a esta premisa, nosotros vamos a generar un algoritmo y vamos a poner la prueba. Entonces, vamos por acá. Vamos a, la que ya tenía preparado para hacerle ese bot. Teratame, desarrollo en vivo, volteí ahí. Bueno, vamos a generar primero lo que serían las constantes. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, vamos a tener que saber cuántos lotes vamos a invertir. Después, vamos a usar una, lo que sería una media, que por defecto va a estar en 200. Y acá vamos a poner lo que sería, qué time frames vamos a usar para ese algoritmo, ¿verdad? Bueno, entonces ponemos tf, listo. Y si lo dejamos en cero es current, o sea, time frame original que estemos usando. Listo, entonces acá ya tenemos lo que serían los inputs, que esto va a ser lo que el usuario va a ingresar, sea a nosotros o a la persona que le demos el uso. Entonces, después vamos por acá, vamos a buscar buy now. Ven que es drag and drop, literalmente. Condition, esto básicamente va a ser el núcleo del bot, porque mucho más no va a tener. Candle, si candle es mayor a moving average, creamos 200. Y acá le vamos a dar el time frame. Current. Listo. Entonces, sí. Esta vela es mayor a esta media, que va a ser la media que nosotros le íbamos, que por defecto son 200, va a comprar. Pero claro, ¿qué va a pasar? No queremos que cada tick nos haga una compra, porque va a ser una locura. Así que vamos a ponerle una limitación, vamos a ponerle una oposición. Esto básicamente va a ser que, si no hay ningún trade, vamos a ingresar directamente al mercado, si estamos con tendencia al sistema. Y acá falta lo que sería, ah, dos cosas importantes. Lo que sería el volumen, acá ponemos lotes. Vamos a, por efectos prácticos, porque si no vamos a durar una eternidad, vamos a sacar el stop y el tepe. Y vamos a hacer que cierre por lo que sería una temporalidad que nosotros le íbamos. Una vez por vela, y nosotros elegimos la vela. Vamos pervar. Y acá, train actions. Las acciones básicamente no preguntan, no son tanto condiciones, sino que directamente ejecutan. Así que sería, una vez por vela, cierre de posiciones. Me equivoqué, era este. Cierre de posiciones rentables. Close profitable positions. Listo. Este bot se puede complejizar mucho más. De hecho, es recomendable. Sin embargo, bueno, vamos a probarlo así como está. Que, que bueno. Nos pareció como, bueno, mostrar un ejemplo bien sencillo de cómo hacer un bot en tres minutos con efectiva. Con tener una idea de que, no sé, por ejemplo, ahora, incertidumbre económica, inflación, el oro es un activo refugio. Entonces, por eso también hay un resguardo del oro, el que sigue sucediendo, más allá de que no, de, o sea, que se crea que el oro, por ejemplo, se puede creer que el oro ya no va a ser activo refugio, que ya no va a subir y que sigue sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso también queríamos mostrar un ejemplo con el oro. En dos minutos, cinco minutos que se tardan a hacer la estrategia. Mostrar cómo con una idea simple se puede hacer un bot. Exactamente, chicos. Así que bueno, ahí tenemos. Del bot, que básicamente pasan de estar en el código de FX Trigma, del drag and drop, a estar en el Exo de la Racer visualizados en el MetaTrader. Claro, y ven ustedes acá, pueden literalmente ponerle la media que quieran. Así que nada, básicamente lo vamos a poner en la empresa de apertura, M1, para que sea lo más preciso posible. No es que vamos a operar en M1, sino que la simulación va a ser en velas de M1, pero vamos a usar un time frame de 1 a 1. Así que vamos a ejecutarlo. Bueno, serimos vivos. Si ven esa variabilidad de la equidad, si alguno lo sabe, el balance verde, o sea, el balance no, perdón, la curva verde, es la equidad. O sea, no está con take profit ni stop loss, la estrategia solamente, como tienes apertura técnica, es por eso de que es como que se quedó en el, o sea, no es que tomó pérdida cuando bajó de ese nivel de equidad tan grande, sino que siguió operando. O sea, está como modalidad inversor, como cuando en Bitcoin compras en 70 y no sabés qué hacer, bueno, algo así. Sí, sí, es como un long, básicamente. Largo. Así que bueno. Bueno, estadísticamente se ve muy bien. Obviamente yo creo que es un bot que con unas coberturas quedaría excelente, o sea, que aguante las compras metiendo alguna venta o inclusive con stocks. O sea, nada, ven que 95% de win rate, nada mal, y por lo menos termina con una relación uno a uno del riesgo, o sea, por lo menos amerita en cierto sentido el riesgo, aunque sí que les recomendamos que es mejor, si vamos a hacer una estrategia swing que va a tardar tanto tiempo, que sea lo más estable posible, porque esto es un año, no, bueno, un poco más de ir jolteando. Y eso hay que tenerlo en cuenta con una pera de conocerse como trader, de saber si va a realmente poder ejecutar esta estrategia, o prefiere unas estrategias más relacionadas al intradía o al capital. Nosotros capaz nos inclinamos más por ese lado, sin embargo estamos incursionando en cualquier modalidad. Así que bueno, espero que les haya gustado. ¿Alguna duda con respecto al bot? Ahí Joel tiene una duda. Sí, Joel. Sí, ¿qué tal? Con respecto a los datos históricos, por ejemplo, cuando se quiere aprobar una estrategia con, no sé, 6 años o 7 años, en este caso, hay veces que mete trader, no te deja ir a temporalidades bajas a mucho tiempo, no atrás. Y no sé, una alternativa que había visto era HisData. No sé si esa plataforma es confiable o quizás es necesario pagar por datos históricos. La realidad, mira, esa plataforma yo personalmente no la conozco, después si querés que la puedo revisar, porque no tengo problema. Lo que tiene que ver con datos históricos es importante que, primero, si por ejemplo uno quiere hacer un backtest de, por ejemplo, 10 años atrás, los datos, hay datos confiables para usar, hay datos confiables para descargar, que puede llegar a descargar hasta 10 años e importarlos en el MetaTrader. Por ejemplo, unos datos que son buenos como para tener de referencia son los de Educascopy, que nosotros también enseñamos cómo descargarlos y todo. En los de Educascopy uno puede descargar al TIC, puede descargar en temporalidad de OHLC o también en OpenPrice, puede descargarlo e importarlo al MetaTrader. Nosotros, con ese tema, la verdad que nunca hemos tenido problema importando datos, más allá de que hayan sido 10 años de datos o demás. Hay otras plataformas que sí son buenas, yo por ejemplo, no la conozco, creo, pero por ejemplo, esta plataforma que está asociada con One Data Manager, que es como un MetaTrader que te permite hacer bots, que te permite descargar datos, y está buena para hacer optimizaciones, está muy buena. No solamente es que solamente MetaTrader es lo mejor y ya, sino que hay otras alternativas. Tenemos una duda también de Pedro Lachira, les comento, dice, ¿qué requisitos debe tener una PC promedio para revisar estas simulaciones? ¿Demandan mucha energía? ¿Es necesario tener una máquina? Siendo que sincero, yo he desarrollado con una computadora que apenas podía correr el canvas. Mientras puedas entrar a internet, que es que te ande el F-Extreema, y MetaTrader no pide muchos requisitos. Mira, o sea, para desarrollar bots y pensar estrategias, puede que sea, que no requieras muchos requisitos computacionales, pero, ahí Gere te dirá que sí puede que tengas un poco más de necesidad de, un poco más de recursos, para lo que es optimizaciones, ¿verdad? Sí, lo que son las optimizaciones trabajan con el procesador. Uno también puede, por ejemplo, con MetaTrader 5, puede contratar servidores en la nube para poder hacer las optimizaciones que te dan más computing power. Pero la realidad es que para lo que son optimizaciones, pruebas y demás, ya sea, también los test estadísticos, etcétera, bueno, sí, es necesario tener, lo más importante, tener RAM y un procesador que sea bueno. Por ejemplo, o sea, cuanto mejor procesador tengas, mejor, pero con un procesador estándar, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo con AMD, con un Ryzen 5 3600, por ejemplo, puede andar muy bien las optimizaciones. Obviamente que uno puede tener algo muchísimo mejor y las optimizaciones y análisis van a ser mucho más efectivos, más efectivos, no, más rápidos. O sea, por ejemplo, pero, no, lo que quiero decir es que para hacer una estrategia, como dice Martín, no vas a necesitar mucho. Para armar tu estrategia, para contratarla a bot y tenerla como un sistema automatizado, es muy sencillo, no vas a necesitar una PC muy potente. Sí, fíjate que, a ver, MetaTrader 5 no tiene muchos requisitos, o sea, laborizan en cualquier computadora, te lo digo. Eso sí, usa MetaTrader 5, porque MetaTrader 4 tiene sus complicaciones con los datos de vez en cuando. O sea, si que no te queda otra y, no sé, tu broker justo anda en MT4, bueno, pero lo más preferible siempre es MT5 para tenerlo a lo mejor. Y una otra pregunta, algo que quería terminar de responderle a Joel, que había pregunta, es el tema de los datos. También lo que hay que estar muy seguro con los datos es descargarlo en el timezone correcto. En el timezone correcto. Y eso también va a depender de dónde descarguen los datos, ¿no? Hay fuentes, lo que pasa con los datos pagos es que son muy caros, o sea, la mayoría de los datos que se usan, por ejemplo, justamente hablaba de los quants, los datos que se usan, que usan esta gente son carísimos, ¿no? De poder tener acceso a... son muy privativos. Nosotros tratamos de poder trabajar con datos que sean gratuitos, porque como RetailTraders es como lo que nos... a lo que podemos tener acceso todos en general. Sí, tampoco creo que sea tan importante, o sea, sí es importante, pero no creo que te... O sea, si tu estrategia llega a depender de datos demasiado precisos, capaz mejor ir mejorando la estrategia, porque puede ser que por un ligero cambio de datos se cambie la operativa, y bueno, no es la idea. No sé. Sí, y además, ahí está, gracias por pasar la plataforma, Joel, la verdad, excelente. La voy a observar, la vamos a observar, la vamos a comparar también con Dukascopy, y algo que está... que es importante también a tener en cuenta es probar los sistemas, también el broker que uno va a ejecutar, o probar... Si no, puedo comparar también la performance entre distintos datos, porque uno a veces puede sin querer... Por ejemplo, yo puedo tener un sistema que descargue datos, por ejemplo, de HisData, ¿no? Yo lo optimicé, lo tengo, y en HisData funciona re bien, y a mí me parece que en el backtest es lo más. Hice mi análisis y dio bien también. Pero después lo pruebo, por ejemplo, en un broker, X, y no me funciona. Y al mismo tiempo hago un backtest y no me funciona. Eso puede pasar, por eso es importante comparar la performance con distintos grupos de datos también. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Nos ha pasado de tener estrategias que daban bien en un lado y en el otro quedaban estancadas. Tenemos otras preguntas, disculpa que te corte, de Marco, Laura y de José Uribe. Primero, un bot, ¿cuántas estrategias te puede ejecutar? También compras y ventas, y la segunda de José Uribe, ¿se puede armar un bot sin utilizar indicadores? Sí, de hecho, bueno, no sé por qué orden voy. Bueno, vamos con la Uribe. Mira, de hecho, nosotros usamos muy pocos indicadores para hacer bots. En este caso le mostramos porque, bueno, es por ejemplo práctico, pero preferentemente usamos nada o muy poco. Pero sí, sí, se pueden hacer. De hecho, una vez me tocó un cliente y me pidió una estrategia con Fire Value Caps, o sea, los FBG. Y, bueno, creo que eso les puede llegar a interesar a ustedes, porque probablemente algunos deben operar con eso. Pero sí, sí, o sea, precios y ya lo que quieras. O sea, con los precios se puede hacer lo que sea. Así es. Y otra pregunta. No tengo así esa la pregunta, pero... Es así, un bot. Dice, ¿cuántas estrategias te puede ejecutar? ¿También compras y ventas? Un bot, en realidad, en general, un expert advisor que se arma en el F-Extreme ejecuta una estrategia, ¿no? O sea, es una estrategia en sí. Y que puede hacer también igual distintas cosas. O sea, uno puede... O sea, puede ser una estrategia en particular, pero que tenga distintas variantes, que según las condiciones del mercado, pero de distintas maneras. Por ejemplo, puede ser un bot, un expert advisor, que compre, pero también venda, dependiendo de las condiciones. Sí, básicamente, no sé si ibas por este lado con la pregunta. Si vos quisieras tener un macro bot, o sea, como, no sé, un bot que opere swing, o opere scalping en el Nasdaq, y opere, no sé, rangos en Asia, tres en uno, se puede. Pero obviamente te conviene antes de llegar a ese punto, haber probado a los tres por separado. Así que, bueno. Bueno, ¿seguimos entonces, Gerén? Seguimos, sí. Creo que esas son todas las preguntas. Si querés, comparto yo. Seguir más de un, Gerén. Sí, sí. Perfecto. Genial. Ah, acá hay un par de preguntas. Agustín Locio. ¿En cuanto a seguridad? Mirá, en cuanto a seguridad, está todo bien. O sea, no hay posibilidad de que un bot juegue en contra tuyo. Lo tenés que haber programado así. Pero lo que puede pasar es que, no sé, vos compartas tu bot y alguien más lo usa y lo venda por Facebook, por ejemplo. Si no lo configuraste bien para que, no sé, para que no ande en X cuenta, X tiempo. Eso es lo único más relacionado al hacking que te puede llegar a pasar. O que, de alguna forma, compartas tus credenciales de login por cualquier lado. Pero es raro, ¿no? No he escuchado nunca algo así. ¿Vos, Gerén? A ver. Perdón, estaba luchando con el PDF que no lo encontraba. Acá estamos. Gracias, Pedro. ¿Una pregunta? Santos pregunta, bueno, y amigos, ¿se puede utilizar order block y cruce de medidas móviles a modo de trading institucional? Sí, o sea, obviamente te vas a tener que ingeniar un poco para meter los order blocks, porque lo que no tiene MetaTrader es el volumen por file y todo ese tipo de cosas. O sea, el volumen que se ve de la derecha, ¿verdad? Sin embargo, hay alguna que otra herramienta, custom, que te puedes encontrar por ahí. Y puedes llegar a encontrar lo más preciso posible, pero... Yo, de hecho, tengo un conocido con el que hemos trabajado, que trabaja con order blocks. Y según recuerdo, me parece que le había hecho el bot. Así que, sí, se puede. Amador pregunta. ¿Habéis hecho bots para empresas de fondeo? ¿Habéis hecho intermercado operar un activo tomando señales de otro? Sí, hemos hecho bots para empresas de fondeo. Obviamente, bastante arriesgados, pero con alta probabilidad de pasar. Básicamente, sí, sí, sí. ¿Habéis hecho intermercado? ¿A qué te referís intermercado operar un activo tomando señales de otro? Mira, sí que hemos hecho algo parecido, en el sentido de... Tenemos una estrategia en Darwinex, que opera el SP500, y luego usamos otra cuenta real, y pasamos SP500 a el SP500 punto no sé cuánto, que es como el otro... No sé si te referís a eso, o a operar directamente, no sé, SP500 de operar el oro. Sí, creo que se refiere a eso. ¿Habéis hecho intermercado operar un activo tomando señales de lo otro? Sí, lo hemos hecho. Hemos probado bastante con eso. Bots para empresas de fondeo, también, lo que pasa es que los que hemos hecho son arriesgados. Entonces, o sea, usan un beneficio bastante... O sea, muy positivo, lo que hace que sean estrategias también que tengan que ir con bastante riesgo. Pero cuando ganan, pueden pasar una prueba de fondeo con un par de trades. Y después, la otra pregunta de Joel. ¿Qué opinan sobre usar Postgres y Python para analizar datos y crear bots desde ahí en lugar de MT5? La verdad que si vos, por ejemplo, sabés hacer eso, es excelente. Es excelente. Es excelente porque Python es una herramienta muy, muy buena para hacer, no solo análisis de datos, pero, por ejemplo, con MatplotD, para graficar, para hacer análisis de datos, para vos, por ejemplo, también en Python armar un... O sea, en Python, por ejemplo, uno puede armar un programa que te permite hacer un test de Monte Carlo y no necesitas ninguna herramienta. O, por ejemplo, con Python tampoco necesitarías el F-Extreme, así lo sabés usar. Por eso también nosotros siempre recomendamos aprender Python y la idea es en algún futuro también poder enseñarlo a nosotros, ¿no? Como para también poder, quien quiera aprender desde ahí, que es más largo, pero se puede hacer, puede aprender desde Python. Pero es una herramienta que a todos los que están acá se la recomendamos más que nada para todo este ámbito. Sí, sí, es un paso que nosotros también vamos a darte lo temprano. Así es. Y lo que pregunta Marcos... Y Marcos... Supongo que un botanclown de PC gratuito corre más riesgo de ser hackeado. Nosotros nunca... Mira, no sé si se llama... La verdad. Pero sí que se te llegue a trabar o que de repente, no sé, si no tenías puesto el stop loss, puede pasar cualquier cosa. O sea, y no se hacen cargo. O sea, te dicen, te mandan un mail genérico de, o lo sentimos mucho y seguir pagando o andate. Además, lo que tienen también los VPC gratuitos es que pueden tener un tiempo de... O sea, que tu sistema no se esté comportando como debería por los tiempos de ejecución. Porque al ser un... Si está funcionando lento... De hecho, tenemos una anécdota. Estábamos poniendo una estrategia en las noticias hace mucho tiempo. Y en un VPC no fue bien, en un otro fue mal. Pero lo que pasó fue el tiempo de ejecución fue distinto. Claro, y chistosamente no fue mejor en el peor porque se ejecutó tarde justo en la noticia. Entonces ya nos evadió todo el desastre y fuimos en Profe. Pero obviamente no es lo preferible. O sea, obviamente, mejor prever eso a que sea un accidente. Totalmente. Uribe de Sino. Hola compañeros. Una consulta. Entonces, para un VPC va a depender el tipo de cuenta que estemos usando o el broker que usemos, ya sea por el deslizamiento o por el spread también. Mira, lo que es el spread y el deslizamiento, si haces scalping, ahí sí. Si haces intradía, dependiendo de tus stocks, puede que no te afecte tanto. Pero si ya haces swing, no te afecta directamente. Es lo que te puedo decir. Y Amador pregunta. Yo me olvidé mucho con el tema de la zona horaria del broker. Sí, te entiendo porque Jerez lo descubrió y fue como descubrir América, más o menos. Sí, el tema de la zona horaria de los datos y del VPS, de cómo configurar el VPS para que funcione bien, en cómo tener la zona horaria correcta, o sea, cuando haces análisis de tu sistema, cómo hacer el World Forward, es todo un proceso que nosotros sabemos hacer, que también enseñamos en Sati. Para el World Forward, nosotros, no, nosotros el World Forward lo hacemos en MetaTrader 5, pero también se pueden usar otros programas. Se puede usar este que les digo, que es de Quant Data Manager, Quant Analyzer, que lo que tiene que, es que es pago, pero es muy bueno para hacer el World Forward. Es excelente porque lo hace automáticamente, pero es pago. Pero es muy bueno. Lo que sí es que es un ámbito que solamente te permite usar, o sea, que la estrategia que crees la tenés que crear en su programa. No la podés crear en Python ni con Fxtrima, y eso a nosotros no nos gusta. No nos gusta limitarnos con, digamos, no nos gusta limitarnos con lo que es el tener que usar un programa cerrado sí o sí, más cuando es pago. Si es gratuito, es otra cosa. Nosotros también en Sati lo que hacemos es, por ejemplo, recomendamos libros en general a nuestros, con quienes nosotros trabajamos, porque nos parece muy importante también saber a quién escuchar en lo que son estos temas, por ejemplo, para aprender, no sé si es Robert Pardo, quizás lo escucharon, que habla mucho del World Forward, de cómo hacer los estadísticos, bueno, también de trading, recomendamos libros de personas que ha ido muy bien haciendo trading, y cómo es su metodología, y creo que también eso es el valor que podemos aportar en Sati, y de poder transmitir o recomendar a gente que nosotros, que nosotros también de la que hayamos aprendido, para enseñarles lo que podemos enseñar en Sati. Ah, estoy yo compartiendo. Paso de nuevo a la vista previa. Ahí está. En lo que son nuestros valores, tratamos siempre de poder transmitir lo que es independencia, autosuficiencia, por eso trabajamos con el trading de Sati. ¿Cómo? O sea, los valores de Sati. Exactamente. La independencia, autosuficiencia, con lo que es poder saber cómo gestionar tus bots, el poder también no necesitar de otro, como para poder tener una operativa en la que puedas confiar, ¿no? Básicamente buscamos darles la soberanía algorítmica a ustedes, si bien nosotros los vamos a guiar, la idea es que al final del día ustedes puedan correr solos. O sea, esa es la idea. No que seamos sus gurús eternos. Exactamente, porque no, la verdad que no somos gurús, somos apasionados por estos temas, porque nos encanta, porque lo hacemos todos los días. Y bueno, si quieren pasamos a ver el temario, si tienen alguna otra pregunta la pueden hacer. Ah, bueno, José, pero hice una pregunta muy interesante. ¿Qué tanto recomiendan trabajo? Voto de DarwinX. Mirá, DarwinX a qué te refieres, DarwinX o DarwinX0. Bueno, te digo que, a ver qué tanto, sí, o sea, es excelente. De hecho, nosotros usamos DarwinX0, o sea, de hecho hemos tenido buenos resultados, hemos cometido nuestros errores y hemos empezado de nuevo. Pero sí, sí, es excelente. De hecho, me hiciste acordar, tengo dos clientes, uno mejor que el otro. Uno salió top uno en julio de 2023, que casualmente está en el grupo, no creo que esté en la reunión, pero un fenómeno. Un crack. Y también tengo otro cliente que fue top uno en el mes de, si mal no recuerdo, mayo. O sea, un capo. Y nada, hacía, ambos hacen bots prácticamente de la misma forma que hacemos nosotros. Así que, nada, la respuesta es sí. Se ve claro que en DarwinX0, Darwin conviene. Y, Amador, ¿tenés alguna granja de bots con track record? ¿Cuántas cuentas reutilizadas? Granja de bots con track record. Nosotros tenemos, la verdad, que un montón de bots corriendo, cuentas reales. Operamos todo tipo de cuentas. Por ejemplo, el otro día haremos una cuenta chica de 50 dólares, por ejemplo. Hasta cuentas mucho más grandes también. O, como es también DarwinX0, en julio estuvimos en el puesto, 500, llegamos al puesto 500. Sí, sí, es 20 y 80 y pico. Eso en DarwinX0 igual, como, no fue con un portafolio, fue con una estrategia en específico que estábamos probando para DarwinX0, en los índices americanos, de WC30, operando ahí. Y después, si querés, Amador, que tenemos tu teléfono, te pasamos esos datos de las cuentas. Reoptimizar, reoptimizamos nosotros, depende del proceso de optimización que hayamos hecho para cada bot. O sea, si nuestro periodo walk-forward fue, por ejemplo, que depende del bot y también depende de los datos que se hayan usado para el bot, porque es así, dependiendo de la cantidad de datos, si son al TIC, por ejemplo, que hayas usado para tu bot, es también la cantidad de tiempo que puedes optimizar. Porque si vas a hacer con una optimización de 10 o 15 años al TIC, con periodos de entrenamiento, de reoptimización de cada un año al TIC, es un laburo que para una computadora es muy grande. Pero eso depende casi siempre de la estrategia y de cuando se termina el periodo walk-forward de cada sistema, digamos. Pero eso es muy dependiente de cada estrategia y también a veces nosotros para distintas estrategias tenemos distintas formas de analizar qué... Es lo importante. Claro, cuándo reoptimizar y cuándo no. Básicamente con esa herramienta de la esperanza matemática, obviamente si llega un punto en que van semanas y la esperanza matemática está por debajo de cero, por ejemplo, y es como que, bueno, se nos salió algo del barrito. Por más de que estemos en nuestro proceso de que todavía no tenemos que reoptimizar. O sea, igual hay algo que se está dando mal. A lo mismo que también nosotros tenemos condiciones para nuestros bots de si están operando bien o no. O sea, si nosotros sabemos que el win rate de tal estrategia tiene que ser de un 70%, pero está en un 55% y venimos perdiendo hace dos semanas, no lo vamos a seguir operando, sino que lo vamos a pasar a demo y además lo dejamos como en revisión al bot. Sí, como lo que serían valores de referencia, que es como, por así decirte, esta identidad del bot no se puede perder a toda costa. O sea, cosas así. Esa matriz se arma junto con el bot. O sea, una vez que uno hace el análisis del bot, en qué condiciones funciona y en cuáles no, y sabe la idea de la estrategia, uno puede saber qué condiciones no puede romper el bot. Se podría llamar como una matriz donde uno marca qué cosas tiene que cumplir el bot. Más allá de que esté ganando, o sea, o de que esté perdiendo, saber de qué números uno puede decir, bueno, este bot necesita esto para funcionar. Así es. Y si quieren pasamos a ver el temario de qué es lo que nosotros enseñamos en Sati. Nosotros igual tenemos un approach de que cada cliente es un caso particular. Así es como trabajamos. porque hay personas que quizás quieren empezar automatizando un bot, hay personas que quieren quizás, ya saben de trading, pero necesitan ayuda, como empezar a usar el MetaTrader y ya quieren empezar a hacer bots, o que ya tienen, veo que hay algunos que pueden llegar a ser más avanzados, y que tienen sus bots y quieren saber armar un portafolio. Bueno, por eso es que trabajamos con cada cliente de una forma particular y siempre tenemos una llamada uno a uno con cada cliente de una forma para escuchar también las necesidades, no solamente ser como, sí, le vendemos esto y ya. ¿Cuánto costó en la enseñanza de crear mi primer bot y cuánto lo puso? Bueno, eso lo... Nos contactás a través de William y te decimos, nos contás un poco tus objetivos y ahí vamos con el presupuesto. Pedro. Así es. Si quieren pasamos a ver el temario para ver qué es lo que también, en general, qué es lo que se aprende en Sati. Vale. En general, el aprender a desarrollar los algoritmos de... Perdón, esto no tiene que estar así, esto está... Así, perfecto. En general, el aprender a desarrollar algoritmos de trading y el aprender a optimizar se puede llegar a tardar en total de 4 a 6 meses. Ese es un aproximado, pero esto es como la primera parte porque después el aprender a hacer, por ejemplo, en FX Dream a una estrategia como como de una FG o algo que trabaje con algo más complejo o aprender a hacer la walk forward a una estrategia muy compleja puede llevar bastante más seguimiento, porque yo, lo que pensamos también es que después de estas, de las clases que se den, pueden surgir dudas con casos particulares de las estrategias y van a surgir siempre y nosotros estamos para contestarlas siempre, pero también hay como una parte más avanzada de esto que es para la gente que ya como que está en el tema o que ya hizo estas dos, estas dos partes. Lo primero es el desarrollo de algoritmos de training y bases de la rentabilidad es básicamente el módulo FX Dream a... Si me van a encontrar a mí al principio. Si querés Martín, comentá un poco qué es lo que... Dale. ¿Ve por arriba si no se hace tan engorroso? Básicamente, en módulo 1 vemos full programación que es dos cositas, o sea, es los conectores lógicos y los tipos de variables y un par de operativas sencillas y vemos un poco de indicadores porque a veces a la hora de crear estrategias antes de pasar a ser un bot capaz es mejor verlo en formato indicador y uno tiene una perspectiva más visual y sobre todo si viene siendo discrecional para hacer mejor el bot, ¿no? Bueno, eso por un lado con el módulo 1 luego con el módulo 2 lo que vemos es ya ese es como el módulo más largo en mi parte porque como que vamos al grano con FX Dream nos enfrentamos para prácticamente aprenderlo lo más específicamente posible ahí vamos a ver los eventos y los bloques de código subfrecuentes si vieron cuando lo desarrolla el bot había una lista enorme de códigos pero cada uno es como una mamusca abrís uno y sale el otro y de ese otro sale otro y básicamente nos enfocamos en los más importantes que puedo decirte que con eso se hace el 98% de todos los bots y luego el módulo 3 básicamente ahí por lo menos yo de mi parte doy como lo que sería el toque final en el sentido de bueno ya el alumno sabe hacer la usar FX Dream por lo menos y buscamos allá un poco más de ventajas del mercado o sea ahí buscamos un poco más de cosas en las que probablemente ya estén más acostumbrados no sé algún FBG alguna zona de liquidez alguna zona horaria alguna noticia algo que pueda generar una oportunidad y básicamente es eso combinar ya ahí combinamos para mí ese es el módulo más lindo o sea combinamos lo que es la programación que sería más que en el módulo 2 con el mercado y ahí hacemos una buena estrategia y ahí es cuando se los doy empaquetado a Jere que les ayuda a pulir esa estrategia después de eso pasamos básicamente al otro módulo que es la teoría del mercado real aprender básicamente son dos módulos que tratan un poco de aprender de qué se trata el wild forward análisis cómo hacer este wild forward análisis qué es qué es una optimización qué es un backtest pero no solamente en un concepto básico sino en entender cómo hacerlo sin tratar de evitar o sea tratando de evitar el overfit el overfitting mejor dicho que es básicamente cuando tu sistema parece que se comporta súper bien en un backtest pero no es indicativo de lo que va a pasar en el futuro y vemos cuáles son los peligros de los backtests y bueno etcétera y vemos cómo también cómo estructurar un wild forward también dependiendo de la estrategia por ejemplo primero lo básico es de cómo para alguien que no sabe cómo descargar los datos cómo trabajar con los datos distintos tipos de datos que hay después cómo qué detalles hay que tener en cuenta a la hora de hacer todo el proceso de wild forward cómo se le hace un test de Monte Carlo a un proceso vemos quizás alguno está familiarizado con el in sample y out of sample son conceptos de estadísticos de analizar periodos de tiempo donde uno un in sample es los periodos que tuvo tu sistema de trades dentro de tu es como tu periodo de muestra y el out of sample es el periodo fuera de muestra donde no optimizaste no tocaste nada empezamos a ver qué son esas cuestiones qué significan después el módulo 2 es como más es más práctico de cómo dependiendo de ya habiendo hecho este proceso cómo pasar todos estos conocimientos a tenerlos en una cuenta en un VPS y cómo armar un portafolio cómo ver las correlaciones y de correlaciones cómo analizar si un sistema por ejemplo estuvo estancado durante cierto periodo de tiempo y que además algo que me parece súper importante que que se ve en estos módulos es qué analizar de tu sistema o sea si ver el profit factor si ver el drawdown si ver el CAGR si ver hay bueno porque hay tantas cosas para ver el win rate cómo leer al sistema o sea qué es lo que hay que analizar del sistema y después una vez que tenemos eso claro cómo armar el portafolio y cómo hacer un seguimiento activo de los bots también por eso ahí acá abajo como verán auditoría de activos objetivos de la operativa y posibles cambios a realizar la operativa y ¿no? 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 ¿no?